muy pero muy buenos días bienvenidos fortuna divina hoy domingo con la protección del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel la invitación a que hagamos oración al amado arcángel para pedir solicitar su intercesión y que llegue la protección a nuestra familia por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 comenzamos cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en la bendición del padre en la bendición del hijo y en la bendición del espíritu santo san miguel arcángel defiéndenos en la lucha se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio que papá dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú o príncipe de la milicia celestial con el poder que papá dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que pagan por el mundo para la perdición de las almas así es así se cumple amén amén y amén muchas muchas gracias por hacer oración conmigo todos los días qué tal si hacemos el salmo de protección el salmo 91 por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo señor tú eres mi refugio mi castillo mi dios en quien confío sólo tú puedes librarme de trampas ocultas y plagas mortales pues me cubro con tus alas debajo de ellas estoy seguro tu fidelidad me protege como escudo no tengo miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día ni a las plagas que llegan con la oscuridad ni a las que destruyen a pleno sol pues mil caen muertas a mi izquierda y diez mil a mi derecha pero a mí nada me pasa solamente lo habré de presenciar veré a los malvados recibir su merecido mientras en mi corazón perdono y corrijo ya que he hecho del señor mi refugio del altísimo mi lugar de protección no me sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegar a mi casa ni a mi familia pues tu señor envías a tus ángeles para que nos cuiden por donde quiera que nosotros vayamos podremos andar entre leones entre monstruos y serpientes tu señor nos pondrás a salvo porque tú nos amas porque tú nos conoces así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por la celebración conmigo todos todos los días las personas que están cumpliendo años un día como hoy 16 de enero disfrutan de la compañía del ángel del dominio la obvia color blanco cuarzo la mala quita y el número de suerte para los cumpleaños el 50 31 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores aquí el informe lo sucedido con los sorteos del chance y loterías realizadas en colombia el día viernes que pasó el viernes con los números que entregamos en este programa que les parece esta noticia super astro luna el astro que te hace millonario 48 24 4 si la derechito derechito vea el 4 el 8 el 2 y el 4 48 24 4 números entregados directos por el hada mágica lo entregó ahí está aquí la captura de pantalla lo entrega el 12 de enero el miércoles y sale ganador el 14 el viernes de el miércoles para el viernes el hada mágica y ahí en televisión está la señorita diciendo número ganador 48 24 4 4 4 4 fibras astro luna el astro que hace millonario que más pasó el viernes este numerazo lo entrega el nuevo banquero 23 0 7 y sale con la caribeña día como lo entregó lo entrega para leo ahí está captura de pantalla y ahí en televisión en barranquilla la señorita que dice número ganador 23 0 7 completica las cuatro fibras del viernes para el mismo viernes el nuevo de la secreta entrega para cáncer el 37 40 y se peló por un puntico entregó 37 40 y sale ganador 47 40 pero las tres últimas pagan y pagan muy bien muchos ganadores nuestros hermanitos de santander 7 40 con el nuevo de la secreta y con su sorteo el sorteo del motilón noche del magazín de la fortuna divina también tenemos buenas noticias del viernes el astro luna también lo entrega el cuadro de pagos urgentes ahí en el ítem de los bancos hay que pagar la cuota del banco a la tarjeta de crédito cualquier obligación que esté con el banco ahí está el número en el magazín de la fortuna divina en el astro luna también el cuadro de pagos urgentes el ítem de los bancos repite también con el chontico noche ahí está el número del chontico noche y el chontico día lo entrega el ítem de los impuestos en donde en el cuadro de pagos urgentes en donde en el magazín de la fortuna quienes tienen ese magazín los que nos acompañan de los ceremoniales este mes de enero vamos a recibir al arcángel nataniel el don de dios el regalo de dios chontico día chontico noche el astro luna el astro luna cuatro cifras número entregado acá sí en público la caribeña número también entregado en público gracias a nuestro padre celestial número de cuatro cuatro cifras del mismo día para el mismo día la gloria para nuestro padre las recomendaciones para hoy domingo paisitas hormiguitas y los sinuanos de las tablitas de las haditas el hadita cocinerita y el hada de la cosecha del magazín de la fortuna divina o con el horóscopo de mari y la tabla angelical para hoy domingo domingo de protección señor nomás buenos días por ponos de la autorización para recibir a el hada del dólar muchas gracias señorita por favor los números para república dominicana 0 7 23 53 69 y 98 para que reciban millones y millones de bendiciones nuestros hermanitos de república dominicana señor nomás por pono totalización para recibir sí a la dicta dominical muchas gracias señor nomás señorita y bien nos recibe con un numerazo recomendado recomendado 16 35 para aries tauro 55 87 con pachita al comienzo géminis 26 30 recomendado cáncer 76 32 leo 84 70 virgo recomendado y que número 10 0 8 está bien bonito este número señorita 93 56 para libras escorpio 41 25 sagitario 46 50 capricornio 84 71 y cerramos el horóscopo de el hadita dominical que es toda hermosa toda linda con el número de acuario 31 32 y piscis 80 36 tíntico quiere tíntico y sí señora muchas gracias necesitamos que esto no lo sacan rápidamente ganadores de cuatro cifras invitadas muchas muchísimas gracias con la protección del príncipe de las milicias celestiales el amado arcángel miguel solicitamos al señor nomás que nos autorice la llegada de el nomás alemán gracias señor no bien puede dar por su cafecito muchas muchísimas gracias galleticas y señores y porque también listo señor damos muchas gracias por acompañarnos señor nuevo buenos días no que le gusta la cervecita le gusta la pochola en vaso y también en botella gracias señor no por venir y traernos todas esas bendiciones estamos que esto nos salgan rápidamente ganadores de cuatro cifras muchas gracias aries 79 80 tauro 34 32 géminis 69 20 cáncer 21 57 leo recomendado números seguiditos tomando distancia 14 15 para leo recomendado virgo 97 93 libra 21 38 recomendado escorpio 29 86 sagitario mi número mi signo 40 37 capricornio 76 52 acuario 70 95 y cerramos el horóscopo del señor nomás que le gusta la cervecita en vaso y en botella para llevar con el número de piscis 48 97 años también puede bajar aquí el cervecito que no quiere café y señor damos lo que quiera lo que dice necesitamos que estos no nos salgan rápidamente ganadores señor damos muchas muchísimas gracias con la protección del príncipe de las milicias celestiales de la barca ángel miguel la invitación para todos los que se los números súper ganadores con el chance y la lotería de colombia aquí abajito que está el botón de suscrito le dan clic y clic también a la campanita para que les llegue la notificación de que ya está listo los números ganadores de que ya están las oraciones este programa lleno de oración este programa lleno de bendiciones que compartirlo compartir compartir con la alegría recuerden se les quiere mucho y muchos muchos bendiciones chao chao